Grabando. Green Beach 2. 2. 2. 2. Regresamos a la playa. Green Beach 2. Comienzan los preparativos. Me gusta verte. Volvimos a encontrarnos. Para superar a la anterior. Nueva, loca y más grandiosa. Con bailes alucinantes. Yo estaré. La banda está de vuelta. Insolente, loca y animada. Nuevas canciones. Son fuertes. Yo canto así nuevos bailes. Y escuchas la canción para aprender el baile. Y cuando bailas, te aprendiste la canción. Nuevos sets. Es un desafío mucho mayor. Todo es más grande y más extravagante. Todo el sol. Caguabonga. La playa te espera. Va a ser asombroso. Una película Disney Channel. Green Beach 2. Muy pronto. Mi peinado está en orden. Está bien. Está contenta.